Hola amigos, soy Osvaldo Ríos y quiero invitarte para que este próximo 22 de diciembre a las 7 en punto de la noche participes de la primera COVID randa de la historia aquí en Puerto Rico, oficiada por Puerto Rico Rises, esta fundación con la que he tenido el privilegio de dar y trabajar en Puerto Rico trayendo suministros, comida, etc. Bueno, pues Puerto Rico Rises, Osvaldo Ríos, te invitamos a esta COVID randa el próximo 22 de diciembre a las 7 p.m. Así que si quieres participar de ella, entra a www.prraices.org.covidranda y te puedes ahí apuntar para que el próximo 22 de diciembre recibas esta parranda desde la intimidad de tu casa van a ser muchos los artistas que vamos a estar compartiendo contigo y llevándote música navideña para alegrar la vuelta tuya para que te levantes. Así que el próximo 22 de diciembre a las 7 en punto de la noche, conéctate con nosotros con puertorricorises.org.covidranda y participa de la primera COVID randa en la historia musical puertorriqueña. Que Dios los bendiga, te espero. Chao. Chao. Chao.